Música 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Wadidansiakun Syastiastu Salam Budaya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa en unbe no, en pancobo sukarsakit tiene beno, en bala bilahiducono. Mugi-mugi. Mugi baten kesupayaan, maturuen dupaten bapak kepala desa saksimperkatipun, lan sedolak kufanitia, en siang meniko. y 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